Diversas empresas han buscado dar soluciones para que el sector gubernamental cumpla con los objetivos de interactividad y transparencia que un gobierno digital demanda. SAP, por ejemplo, cuenta con el programa SAP Urban Matters, que alienta la construcción de gobiernos y ciudades digitales a través de una plataforma tecnológica especializada para el sector público. En México, Colima es uno de los estados y ciudades que ha recibido los beneficios de SAP Urban Matters. Así, la Secretaría de Finanzas y Administración es capaz de emitir los informes requeridos en términos presupuestales, así como brindar transparencia a los movimientos de compras e ingresos que realiza la entidad. El procesamiento informativo de las operaciones que realiza el estado ahora se encuentra centralizado, facilitando el control presupuestal y la adecuada comunicación entre los elementos integrantes del proceso, además de brindar a la ciudadanía una clara fotografía de los ejercicios contables. Hay que entender que la dinámica, la exigencia de la sociedad tiene que ver con una mejor respuesta. Entonces, obviamente que el equipo de gobierno del estado, el personal, obviamente tenemos que estar al pendiente para buscar cómo a través de la combinación de procesos, alineación de procesos y combinación con tecnología, esto nos permita dar respuesta a la ciudadanía. Tener una tecnología de primer nivel implica, como te insisto, que revises tus procesos, que los adecues a las nuevas demandas que tiene la población. Entonces, de entrada, al no contar con un sistema de este tipo, pues estuviéramos en un nivel más bajo de eficiencia que va contrario a las políticas que tiene nuestro gobernador, el licenciado Mario Enguero Moreno. La adopción tecnológica en México ha crecido muy fuerte, pero sigue habiendo pasos muy importantes, como los que comentaba ahorita el gobernador, de mejoras en los que están, de procesos que siguen haciéndose más cortos, más eficientes y más fáciles para cada uno de los ciudadanos. Entonces, digamos que nunca, no hay un paso en donde, digamos, ya terminemos en esa adopción. Puede continuar aquí en el Estado, está continuando. De hecho, el gobernador nos solicitó seguir apoyando en varios de los procesos que tienen para hacer mejoras en los procesos que ya tienen mejorados actualmente y procesos adicionales que están tomando. Fue por estas acciones que SAP entregó a Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado de Colima, el reconocimiento que avala la entidad como Ciudad Digital. Este reconocimiento fue entregado por Sean O'Brien, líder global de gestión urbana, seguridad pública de SAP, y que avala el esfuerzo del sector público en materia tecnológica, llevando a las ciudades del país a reducir la brecha digital a fin de entregar servicios más eficientes y transparentes a la ciudadanía. ¡Gracias!